Ya, estamos en diferido, hay severos problemas en el internet en este momento aquí en Peña y Flor, por eso estamos en diferido, después lo subiremos más rato al canal de YouTube. Cinco minutos de primer tiempo, dos a cero, Guachipato, arriba, primer partido de esta penúltima fecha de la apertura, ronda clasificatoria, Guachipato frente a la Universidad de Chile, Guachipato amerita de los tres puntos ya para asegurar la clasificación al hexagonal final. Donde ya están listos Academia, Llano Master, Estudiantil San Miguel e IBF, faltan dos cupos que se pueden dilucidar hoy día, de acuerdo a los resultados. Uno de esos cupos lo está disputando Guachipato, que en su cinco inicial está con Ricardo Victoriano, Claudio Ramírez, Carlos Troncoso, Mauricio Martínez y Pato Ramírez, los que están jugando en este momento. Vistiendo su uniforme tradicional, Guachipato, camiseta con listado azul y negro, pantalones y medias oscuras. Unicidad de Chile en tanto, con vestimenta totalmente blanca, con Lucho Belmar en la portería, Aquiles Moya, Juan Carlos Manny, Felipe Moncada y Sandro Fierro. Dirigen los señores Reyes y Méndez. Como decíamos, partido importante por Aguachipato, que en este momento, tras la jornada de ayer, quedó en el quinto puesto con 16 puntos, a medida de tres unidades más para asegurar su ocupo en el hexagonal final del clausura, que comienza en dos semanas más, el domingo 27 de agosto, tres semanas más, en su feo de la ciudad deportiva, allá en Talcahuano. Salida de Unicidad de Chile con Moncada, combinación con Fierro, salida de Victoriano, custodiando su cabañita. Martínez, con Claudio Ramírez, con Claudio Ramírez, troncoso, Martínez, combinación con el pato Ramírez, combinación sucesiva del elenco usinero. Martínez, con Claudio Ramírez, con Claudio Ramírez, Martínez, con tres hombres el elenco de la usina en el sector último de Universidad de Chile, salida de los universitarios de Sandro Fierro, despeje de Victoriano. Salida el pato Ramírez, recibe de troncoso. Regresa la pista, porque estaba en el cinco inicial, Daniel Díaz. Cuando sancionan falta en contra de Claudio Ramírez. Mauricio Martínez, con Claudio Ramírez. Martínez, Unicidad de Chile con cuadrados reducidos, esperando en su sector. Martínez, Ramírez, con el pato Ramírez, Daniel Díaz. Tomándose su tiempo el elenco de la usina. Daniel Díaz, despeje de Lucho del Mar. Salida Martínez, con el pato Ramírez. Daniel Díaz. El despeje de Moncada. El choque con el pato. Salida rápida de los usineros. Pero interviene Sandro Fierro, recuperando para un encierge de Chile. Comisión con Moncada. Juan Carlos Manny, por la izquierda. Amacá Ramírez. Salida para los... Del acero. Diez minutos del primer tiempo. Ingresa Claudio Carrillo por el pato Ramírez en Guachipato. Claudio Ramírez. Daniel Díaz. Daniel Díaz. Intentó un lujito. Salida de la universidad de Chile con Moncada. Fierro. 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 Manny. Despeje Ricardo Vitoriano. Sandro Fierro Manny Moya Media vuelta de Aquiles Se la virla Daniel Díaz Se viene Daniel Díaz Daniel Díaz Con golpe en el pie izquierdo incluido Anota el tercero Para Guachipato Ya hay minutos solicitados Gracias por ver el video 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 Estamos en el tiempo solicitado Se van a reiniciar las acciones 3 a 0 la cuenta A favor de Guachipato Cuando se cumplen Los 11 del primero Carrillo Con Claudio Ramírez Bocada en la entrada Martínez Cortó todo Moya Habilita rápido Moncada Se anticipa Ramírez Bocada Daniel Díaz Este con Carrillo Martínez Carrillo Martínez Ramírez Moncada Atento Vitoriano Vitoriano Buscando Carrillo Ramírez Díaz Carrillo Ramírez Díaz No le dio el lleno Sandro Fierro con la pelotita Con Manny Intento de disparo De Juan Carlos Manny Intervino Ramírez Salida rápida Con Daniel Díaz La entrada de Martínez Atento Lucho Belmar En el despeje Insiste Guachipato A través de Claudio Ramírez Con su tocayo Carrillo Díaz Cae Manny Continúa la jugada Fuera de cámara Daniel Díaz Acusa una molestia En el pie izquierdo En el pie izquierdo Tras un choque con Moya Asistía Mauricio Martínez Salida de Manny Carrillo con la pelotita Carrillo con la pelotita Pase largo con Daniel Díaz Atento Lucho Belmar Atento Lucho Belmar Y en la tercera No pudo Lucho Y es el cuarto Para Guachipato Hay minutos solicitado Hay minutos solicitados Gracias por ver el video Y en el video Gracias. Gracias. Ya. Seguimos. Se reinicia las acciones. Cuando restan 8 con 20, ingresión guachipato, Cristian Pérez. Carrillo, la disputa con Fierro, combinación con Pérez, Cristian, abre para Ramírez, Pérez, Cristian Pérez, el chocho papá de Luquitas, quien lo mira fijamente, Luquitas, el futuro astro del hockey chileno. Aprendanse este nombre, Lucas Pérez, 8 años, uno de los referentes del Reino SPAC. Semifinalista en la categoría 11 años, que cayó ayer apretadamente al alcance del entrado con San Jorge 2-1. Choque de astro potencial en ambos equipos, porque en San Jorge destaca la Cata Mora. Y al frente estaba el Lucas, y también el Damián, la Cata de Juan. Aprendanse todos esos nombres. Cata Mora, Cata de Juan. El Damián, Lucas Pérez. Ojo ahí, pónganle atención. Unos 5 o 7 años más. Hay que tener paciencia. Eso no más digo. Cristian Pérez con la pelotita. Cortito con Ramírez. Ramírez. Haciendo deslado en el Claudio. Comunicación con Cristian. Interesante opción de los aceleros. Salida de Freddy Cancino por la Universidad de Chile buscando a Sandro Fierro por la derecha. Moya. Fierro. Cancino. Buscando el Pato Ramírez, que también ingresó en el elenco de la U. Se la pide la Carrillo. Combinación con Claudio Ramírez. Mauricio Martínez. El despeje Lucho del Mar. Ramírez con Fierro. Salida de Sandro. Con Moya. Me da vuelta a Quiles. Fierro. Buscando Cancino. Restan cinco minutos para que finalice la primera etapa. Ventaja clara de Guachipato sobre la U. Fierro. La marca de Carrillo. Le sanciona en falta a Carrillo. Carrillo como en los viejos tiempos. Eso no más digo. Ramírez. Cancino. Despeje victoriano. Salida del Pato Ramírez. A correr el Pato Ramírez. Lucho del Mar dificulta ese tránsito. La respuesta unesía de Chile con Fierro. Remate desviado. La disputa entre Fierro y Pérez. Don Lucho. Diciendo. El papi aquí soy yo. Aquí manda papá. Y el papá soy yo. Dice Don Lucho. Vuelve Don Lucho a la pista. Todo resfriado. No puedo venir en la anterior fecha. En la doble jornada aquí en el de doce. A principio de julio. Así que guardó reposo. Lucho como un niño bueno. Y aquí está. Haciendo dupla con Méndez. Fierro. Intenta Sandro. Final. Falta victoriano. No. Sancionador Luis Reyes. Se ubica. En el punto de los cinco metros cuarenta. Brevi Cancino. Sancionador Luis Reyes. Remate desfiado. Ayer victoriano de cuatro penales que le cobraron a Guachipato. Desfrió tres. En el cuarto, Vallecido le anotó. Interesante marca la de victoriano. La tercera falta de Guachipato. Cancino. Ramírez. Ramírez. Intentaba colocarla en el largo trazo. Está en dos con veinte. Dos con veinte. Dos con veinte. Salida de Guachipato a través de Martínez. Con Pérez. En combinación con Carrillo. Cambio frente con Martínez. Haciendo el lalom. Buscando el Pato Ramírez. Carrillo. Con Pérez. Carrillo. Largo trazo para Martínez. La marca de Cancino. Pato Ramírez. Carrillo. Ramírez. Martínez. Focal entre Carrillo. Carrillo. Ahora salía para la Universidad de Chile. Cáncino. Fierro. Intentaba interponerse Martínez. Carrillo. 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 Pérez. Por zona siete. Habilitando a Carrillo. Martínez. Gana el que vive. Se viene el Pato Ramírez. El Chalo era. Hay Ramírez. Hay dos Ramírez en Guachipato. Uno en la U. Interpino Moya. ¿Qué hizo? Fierro. Cancino. Remate desviado con la pluma de Freddy Cancino. Cae el Chalo. Cae el Chalo. Sin falta, dicen los jueces. Jueguen. Ahora cae Sandro Fierro. Sancionó. Sancionó Méndez. Sancionó Méndez. Ambos equipos en la pitilla, en la pitilla, en la pitilla. Pato Ramírez con la pelotita, en la salida para Guachipato. El Pato. Acelerando. En combinación con Martínez. Rejoceso con Pérez. Abilita Garrillo. Y finaliza la primera etapa. Ventaja para Guachipato. Nosotros nos vamos a un descansito y volvemos con nuestra música incidental. Gracias por ver el video. 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 Y es el video. Gracias por ver 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 el video. se ve el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y es el video. Y es el video. Gracias por ver 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 el video. Pato Ramírez, recién reingresado en el Díaz, el Pato, el despeje de Lucho Belmar. Ocho de dos minutos del segundo tiempo. Ventaja de Guachipato, asegurando su clasificación al final. Se une a Academia, a Estudiantil, a Llano y a IDF. Remate de Díaz. Va a apurar la salida de Moncada. Este combina con Moya. Prolonga para Fierro. Se la pilda a Troncoso. Se vio con la grana para habilitar al Pato, el Pato con Mauro Martínez. Habilitación a Díaz. Atento Lucho Belmar. Despeje salida de la U con Moncada. Combinación con Cancino. Atento Victoriano. Martínez. Con el Pato Ramírez. Martínez. Ramírez. Troncoso. Sandro Fierro. Haciendo Mago de Sandro. Ricardo Victoriano. Achicando el ángulo. Sandro Fierro. Y sintió Sandro. La salida de Guachipato a través de Daniel Díaz. Atento Lucho Belmar. El rebote lo toma Freddy Cancino. Diez minutos el segundo tiempo. Fierro. El choque con Pato Ramírez. Opa. Accidente. No. A priori más damnificado. Sandro Fierro. La salida de Guachipato a través del juez Méndez. No pasó a mayores. La situación. La salida de Guachipato a través del juez Méndez. La devuelve Guachipato. Moya. Con Moncada. Apurada Daniel Díaz. Gana el de la U. Interviene de Carlos Troncoso. Paso largo. Buscando a Daniel Díaz. Intervino. ¡Oh! Fierro para el rebote. Lo toma Martínez. Y es el sexto para Guachipato. Moncada. Con Fierro. Espejé Vitoriano. Intento de Cancino. No, Espejé Vitoriano. Fierro. Remate que pasó saludando la cabañita de Guachipato. Martínez. Remate desviado. Pato Ramírez con Daniel Díaz. Se nos viene el Teño Espinosa después, ¿ah? Se nos viene Ante Academia. ¿O no? ¿El Gato Martínez? ¿Nos viene? ¡Oh! Amistoso. No, no, tenés partido. Bueno, estamos grabando este porque hay problemas con el internet. Improvisé un amistocito. Para compuchar. ¿Escuchó el audio que le mandé? Te lo mandé anoche, niño. Ya, no importa. Nos ponemos a guardar la semana. No se preocupe. Así aprovecho y ir a comprar fruta y ir a Calicanto. Es que usted es tan popular, pues, mijito. Tanta gente que lo llama a usted, pues, mijito. Te mandé un audio anoche. Con el grupo de Academia. Ah, bien, pues, no hay problema. No hay problema. Haz algo en vivencia. Oye, así que no viene Camus y... Habrá que aprovechar para comer. Set up. ¿Sí, po? El día de los chiquiturros hoy día. Estoy grabando. Porque hay señal, hay internet, entonces lo subo más ratito. Pero no hay problema, no se preocupe. No hemos dicho nada malo. No se preocupe. Esto después se va a ver. Así que no hay problema. Anoche, Cristian, me saludó, po. Estaba viendo el partido en el Smart TV de 800 pulgadas que tiene ahí en la casa. ¿Qué te gusta el tendeo? Ya, queda anoche con 50. Así que no hay partido en la Academia con Camus. ¿Qué pasó con Camus? ¿Hay problema? ¿Hay problema? Tres chicos que como en día el día el día el día Claro, pues ya, tus cabros ya están grandotes ya, po. Bueno, así no vas, po. Bueno, podremos descansar una horita, tomar ratito, subir este video. Que guachipato se está imponiendo 6-1, está asegurando la clasificación. Pero podría haber un amistocito con los que están acá, po, ¿no? O se fueron los muchachos de acá en... Todos, porque había Claudio Hidalgo. No, me imagino, po, me imagino. Es buen lote ese. Pasando las penas por el partido del 9-8 con San Miguel también. No, no, pero más que nada, discutiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y el pitín que no lograba calzar. No, que no lograba calzar también cuando le dan el pase, no lograba calzar. Fue un partido raro el de ayer. Con lo del llano. Sí, por si me contaste ayer que... Bueno, pero de cara a la segunda fase. Ahí se destapan. ¡Clausura! Claro, con la... ¡Clausura, segunda ronda! ¡Bueh! 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 Así no, uno se levantó tan temprano hoy día para estar aquí, cumplir su deber. Yo pensé que era día lunes hoy día, po. Y de repente la... ¡Chuta, verdad, domingo! Hay que ir a Peña Floral. Es que ayer la jornada estuvo entretenida también, llegué cansadito. No, porque tengo que actualizar las páginas. Patina y Chueca. La de la Federación. La de... Otro pituto que tengo. Así que mañana... Vamos a estar llenando el computador. Exacto. Exacto. Oye, ayer te vi animadamente hablando con Pílferi. Los vi, me acordé del 80 al tiro. Los vi. ¿A Estados Unidos? Sí, po. Pero si les da cancha de tiro y lado a todos, po. Don Sandro, ¿les da cancha de tiro y lado a todos, po? Yo siempre digo... No, ¿no le gusta a Don Lucho Reyes? Que yo digo, primero estadio y después Pílferi. ¡Ja, ja, 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 ja. Eduardo me dijo... No me digáis, Don Eduardo. Bueno, Don... Bueno, Eduardo, ¿cómo cree entonces lo trato de usted? Igual él se ríe. Bien, el Tochi, ¿cómo está? Bien, el Tochi, ¿está contento? Estuvo el cumpleaños el viernes, po. Está bien, el Tochi, esas cosas le alegran. Va en septiembre a Europa. Va a ver al primo a Alemania. Mientras vemos aquí a Lucho Belmar atacando, conteniendo. Y de paso va a España a juntarse con César de la Arena, el que inició el hockey en la escuela del León Prado en los años 70. Así que... Así como Daniel Díaz, que lleva la pelotita en este momento, está haciendo una gran labor en Rhinos Park con los más chiquititos. El César de la Arena hizo lo propio en el León Prado con el Tochi, con el Negro Varga. Con toda esa camada. El Rodihuerta. Cuando hay gol de Guachipato, el Dani. Sí, po. Es la especialidad de la casa. Así que no, está bien el Tochi. El otro que me escribe harto... ¿Tú sabes qué, po? Lalito Tapia, po. Que le gusta el tandeo. Sus memes fomes del mes de julio. El particular sentido del humor de Eduardo. Cuando viene Guachipato, a través de Claudio Ramírez. Recupera el agua a través del Chalo Ramírez. Se Ramírez el tema. Abre para Quiles Moya. La marca del Pato Ramírez. La ayuda de Mauricio Martínez. Salida con Daniel Díaz. Pato Ramírez. Aquiles Moya. Con Sandro Fierro. Combinación con Manny. Atento. Victoriano en el primer palo. La salida rápida de la otra. A través de Guachipato. A través de Daniel Díaz. Que intentó colocarla. Atento Luchito Belmar. Atento. Insiste la otra vez de Manny. Centro aéreo buscando a Sandro Fierro. Restan cuatro. Y nos vamos. Al descanso. Salida rápida de Martínez para Guachipato. Combinación con Daniel Díaz. El cruce entre ambos jugadores. Pero atento Luchito Belmar. Y al remate en el aire. Cristian Pérez. Cristian Pérez a los Luquitas. Así hacen los goles. Y el Luquitas celebrando. El gol del papá. Ese Luquitas Pérez. Otoño. Es un portenta futuro. Es un pequeño crack. El chiquitito. Esa. Fue mucho mejor que varios del Guachipato y de la U. No es chiste. En Rhinos Pack. Está en la sub once mixta. Exactamente. Ayer perdieron dos uno en la semifinal. Con San Jorge. Hablando de Anel Díaz. La colocó. Sutilmente. Mira. Yo veo al Lucas celebrar al profe. Y me acuerdo de mí cuando los veía a ustedes. Así. Tal cual. Así con el Miguel Arauco. Estábamos nosotros cuando los veíamos a ustedes. Apuro. Ver al Manuel de Sala. Qué increíble eso. No teníamos parte igual. Íbamos. Diez, uno. Restan dos con veinte. El Chalo intentó. No pudo ante la presencia de Mauricio Martínez. Daniel Díaz. Últimos instantes del cotejo. Guachipato asegurando la clasificación. Salida del agua a través de Moya. Abriendo con Sando Fierro. Pato Ramírez. Daniel Díaz. Daniel Díaz. Daniel Despeje. Pato Ramírez. El Dani que intentaba un lujito. Media vuelta el Dani. El Torito. El Tetra Mundialista. Martínez. Pato Ramírez. Martínez. El Pato. Buscando a Pérez. Cristian Pérez. Combinando la hueste del Guachipato. La mate elevado. Un minuto y se acaba. Juan Carlos Mánico en la pelotita. En la salida de la U. Trazo largo. Buscaba al Chalo Ramírez. Atento Victoriano. Salida Cristian Pérez. Combinación con Pato Ramírez. Buscando a Daniel Díaz. Daniel Díaz. Y Mauricio Martínez. Se inscribe con el undécimo. Abrochando la clasificación. Guachipato. 20 segundos. Salía Daniel Díaz. El cambio de ritmo. Y el Pato Ramírez sutilmente vence a Lucho Belmar. Iván 12. 4 segundos. Se acabó. Sería todo. Se termina el partido. Victoria Guachipato. 2 segundos. Segunda. Se asegura su cupo. El quinto clasificado. Espera.